Muy buenas tardes, la verdad. Corriendo como que, porque están llegando los chefs de todos lados, las cocineras, los cocineros. Tenemos ya de Bolivia, que es la oficia del consulado de Bolivia, en Jujuy. Ya están llegando tres chefs. Y estoy con la gente también del Chaco, que es un chef que hace lo que es pastelería con frutos del monte. Por ejemplo, usando la harina de la algarroba. Tengo los chefs de la zona de la Yunga que están preparando también para mañana degustación al acto oficial. Una pata flambeada de llama y de cerdo, que ellos usan mucho en esa zona. ¡Qué bueno! Pero todo esto es una maravilla. Claro, ¿todo esto, Eduardo, es para un encuentro? Eduardo, ¿es un encuentro el que van a tener mañana? No, ¿sabe qué? Este es un festival gastronómico andino, y el objetivo que tuvo siempre es visibilizar a las cocineras y los cocineros populares de acá, de la quebrada. Y también la posibilidad de que los jóvenes que se van formando en los institutos, en las academias, puedan venir a demostrar aquí un poco qué es lo que aprendieron. Y un poco de ahí podemos, entre comillas, evaluar el compromiso que tienen con sus productos, con su cocina ancestral, con la cocina patrimonial regional. ¡Qué precioso! Y eso es lo que se está haciendo, y otra cosa que es fundamental para nosotros aquí tiene que ver con los productores. O sea, nosotros queremos que los productores, mañana, no sé, tenemos cerca de 40, 50 productores desde el Cóndor, desde Azul Pampa, de Cianzo, de todos los puntos más recónditos de nuestra provincia, y de la quebrada de La Puna, que van a estar exponiendo también sus productos. Así que encontramos esa comunión entre el cocinero y los productos, digamos. Maravilloso. Eduardo, y justo se da este festival entonces en el marco de un fin de semana largo, además, con lo cual entendemos que el movimiento en aquella zona va a ser importante. ¿Hay datos ya de reservas, por ejemplo, que se estén manejando para este fin de semana largo? Nosotros tenemos casi, seguramente, lo que yo estuve indagando un poco y haciendo la visita a los prestadores de servicios, tenemos más del 80% cubierto de, ya estamos habilitando también casas de familia en este momento. ¡Ah, qué buen número! Así que no, sí, es impresionante. ¡Qué lindo! También hay otro evento que parece que otra organización está haciendo también, que tiene que ver con el Inti Raimi. Así que es como un congreso también, pero el Festival Gastronómico Andino ha traído muchísima gente también, ¿no? Porque quieren participar, quieren estar. ¡Qué bueno! ¡Qué positivo eso, Eduardo! Ahora, hay algunos problemas de coyuntura, como por ejemplo el desastecimiento de combustible. ¿Hay gente que está llegando en vehículos particulares o tiene algún dato de eso, de que vaya a ser un problema, un inconveniente? Mira, nosotros acá estamos evaluando todo siempre, ¿no? Y la gente no... Algunos tienen dificultades, si es cierto, ¿no? Y muchos utilizan el transporte público, digamos, que eso está funcionando dentro de todo, ¿no? Y por ahí sí, hay un problema, pero en este momento acá en Tilcara, digamos que estamos bien nomás, o no quisiéramos que esto suceda. Obvio que uno quisiera que todo se arregle y que está pasando realmente, que justo... Por estas horas, entonces, se están cargando combustibles con normalidad, sobre todo gasoil, que es lo que más se está faltando. Sí, 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 la gente está... Muy bien. Y después, ¿qué otras propuestas hay? Porque tenemos sábado, domingo, lunes, además, un fin de semana bastante largo. Digo, hay propuestas no solo de las hoteleras, gastronómicas, entendemos que se preparan inclusive hasta ofertas para poder hospedar a la gente que llega, ¿no? Por todos esos días. Sí, sí, sí. Mira, como te decía, esta relación, digamos, entre los cocineros, las cocineras y los productores, esto es un tema, digamos, muy importante y que está... Hemos ampliado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, teatro, proyección de documentales, tenemos hasta písteres, bueno, todo lo que es esa amalgama que hacen en la cultura, la oferta cultural que tiene Tilcara. Hemos tratado de que todos estén presentes, ¿no? Así que, bueno, nada, no se va a decepcionar el que viene porque la oferta es variada y, bueno, hay esta posibilidad, el hecho de poder hacer este festival, ¿no? Acá me están apuntando que el domingo 19 a las 17.30 va a haber una función de Astro Cine también, dicen. Ah, qué bueno. En Tilcara. Nosotros, el día domingo vamos a hacer una feria bien así ingeniosa de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con los padres presentes, tenemos un paseo gastronómico, toda la cantidad de reposteras que se van a apostar también para poder ofrecer su repostería, las tortas para los padres, todo eso, ¿no? Vamos a estar hasta el mediodía porque, bueno, también entendemos que muchos quieren ir después a pasar con sus padres, ¿no? Y en la tarde, bueno, la oferta sigue y el lunes también. ¿Eso va a ser en la Plaza Central, Eduardo? Sí, nosotros tenemos en la calle Marcelino Vargas, digamos, todos ahí vamos a ubicar los distintos expositores y dentro del Salón Municipal van a ser las proyecciones, las clases magistrales. También te quiero contar que tenemos a una chica que se recibió, una tilcareña, que es Laurita Paredes, que ella hizo una tesis sobre el aprovechamiento integral de la harina de ABBA en la comunidad de Azul Pampa. Así que ella va a estar también mostrando un poco los beneficios y esto se va a poder cotejar también con el chef Gabriel López del Chaco que utiliza la algarroba, la harina de la algarroba también, ¿no? Así que la verdad que, bueno, muy, muy dinámico, quizás muy cansador, pero estamos para eso, ¿no? Para generar este tipo de actividades y, bueno, así que en eso estamos. Qué bueno, es un espacio interesante, no solo para productores, también para los amantes de la cocina, pero la cocina también es historia, lleva mucho de las tradiciones y de lo nuestro, ¿no? Y hablamos de la región y de regiones vecinas como los chefs que van a venir de Bolivia también. Es que interesante este dato de la harina de ABBA, un producto local que puede ser una alternativa también para muchos. Los celíacos, por ejemplo, lo que tiene esa patología de celiaquía, por ejemplo, puede tranquilamente consumirlo. Pero también tenemos que entender, y tú sabes muy bien, y ustedes que son tan parte de lo nuestro siempre, que la haba se comía o fresco con un poco de choclo, queso y en un asado, por ejemplo, o si no, lo secábamos y después se lo vuelve a hidratar para el tema de la pachamama, viste, para las comidas para la pachita y nada más, pero mirá cómo ahora la comunidad toda se da cuenta y, bueno, está llevando a los molinos y hacen la harina. Horneadita también, ¿eh? Horneadita y después se la comía como marina. Sí, sí, también se hace, sí. Entonces, viste, que te amplía, digamos, las posibilidades. Qué bueno, Eduardo, qué buena idea. Ojalá que todo marche muy bien. Es un buen número, 80% de reservas para este fin de semana. Y, bueno, la gente está llegando como fuere. Algunos con, en los micros, que me imagino hay refuerzos, porque con un 80% en Pilcara estarán bien trabajando. Y, claro, está funcionando bien nomás. Igual, este, mañana, entre todo lo que tenemos que hacer, vamos a hacer un recorrido, viste, porque siempre los datos o las estadísticas hay que corroborarlas bien, viste, porque si no, después también hay algunos problemas. Y nosotros somos muy cuidadosos de eso. Pero, viste, hasta hoy todo lo que hemos hablado con la gente de los prestadores es lo que se maneja, digamos, ese número, ¿no? Así que, bueno, pero yo siempre trato de ser muy sincero en esto. Y la verdad que Pilcara está lleno de gente, ¿no? De turistas. Y hablo para uno, el otro, para alojar chefs, cocineros. Y me dice, Edu, tengo todo lleno, tengo todo lleno. Bueno, hace un lugarcito como sea. Le digo, no sé dónde, pero me hace. Así que, bueno, ya aquí tenemos a Mística de que nos conoce. Y gracias a ustedes por esta posibilidad tan maravillosa. Les digo que les estoy haciendo corriendo mientras les voy trayendo las cosas. Por favor. Llenos de gente. Sí. 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 Sí.